La sede de la cofradía Nuestra Señora de la Encarnación en Carrión de Calatrava acogió la conferencia sobre los resultados de la restauración del cuarto de los mártires de la ermita Nuestra Señora de la Encarnación. Las obras ejecutadas entre finales del 2022 y principios del 2023 han permitido recuperarlo, ya que tenía graves problemas de filtraciones de humedad o deterioro de revestimientos y materiales. Se ha hecho bajo el correspondiente seguimiento arqueológico que ha permitido recuperar numerosos datos acerca de la historia del edificio, algunos de ellos muy interesantes y novedosos. Es un edificio muy relevante para la historia de Carrión de Calatrava. Y es que este espacio tiene origen en el siglo XIII, cuando se construye el santuario tras la batalla de las Navas de Tolosa. Concretamente es la capilla donde se conmemoraba el lugar donde habían sido enterrados los caballeros calatrabos muertos en el asalto a Almohade. El edificio ha permanecido inalterado a lo largo de los siglos y hoy continúa integrado en ese conjunto monumental de primer nivel que constituye el santuario de Nuestra Señora de la Encarnación. Esta junta directiva tuvo el acierto de acometer estas obras en primer momento porque si no hubiéramos perdido un importante interés patrimonial, no solamente para la cofradía, sino también para lo que es la historia de Carrión de Calatrava. Así, desde la cofradía, se muestran muy contentos de que tras su importante inversión, este espacio se recupere como lugar de culto. Jiménez subrayó también que es importante la difusión del patrimonio en la que está colaborando el ayuntamiento local, ya que lo que se conoce se ama con más intensidad. En ese objetivo trabaja la cofradía, ya que siempre es importante recordar a los vecinos de Carrión el valor cultural, religioso y, en definitiva, patrimonial que atesora la cofradía.